Loco Andes en pinta, pero estoy soprechao, estoy soprechao Andes en fiesta, pero me dedicao, me dedicao Andes en guagua, pero eso es quilao, eso es quilao Dicidao, 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 Dicidao Lo corté por diez pa' que te usaba Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido Él viaja, pero viene pelao, viene pelao Andes en pinta, pero estoy soprechao, estoy soprechao Andes en fiesta, pero me dedicao, me dedicao Andes en guagua, pero eso es quilao, eso es quilao Dicidao, 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 Dicida 47, la gotita Diberle, el 7 Madre mía, mi papá El inalcumbrita Isidro, el perro Uah, 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 uah Uah, 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 uah Uah, uah